Son puros generalos piratas, me voy a te intoxicar y me voy a ir a estar. Hoy un fuerte abrazo, fuerte abrazo a todos mis parentes, un buen saludo. Un gran aplauso a Río Bollandilla. Sobre el desfile con Friado, pasenlo a la competencia de la Polenera. ¿Qué? Sobre el desfile con Friado. ¿Qué? ¿La presentación de Friado ya fueron? Es tu culpa, me dijiste que Leona repasa. Leona repasa también. ¿Es tu culpa? Ay no. No, no puede ser ya. Qué tío, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Bueno, más que no voy a un protector, ¿no? Sí, sí. hay uno adelante goce ahora adelante para que lo puedas sacar mejor que la otra un fuerte aplauso goce ahora un aplauso miran bien que sufrirme ¡Aquillero! Ahora vamos a llamar a Rolico que viene de Grand Mao ¿Ven a Rolico? ¿Ven a Rolico? ¿Ven a Rolico? ¿Ven a Rolico? ¿Ven a Rolico de Grand Mao? No, lo ven a Rolico No, no ¿Ven a Rolico? No, pasos siguientes ancestors Kalori de Yomi Isayama ¿Qué? ¿Cómo llamaron? A... y subo que era el Yoko de la Re trabalho de Star de Simone Lacan Adelante por favor para que le saquen fotos, no, no tengo adelante, no, 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 porque hay muchos catifos que tienen que ser de nuevo, son los brindos, vamos, no dicen que me discuten yo. Cuidado chiquillos que están pasando la cámara, y antes de verlo, no, 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 no.